¿Qué es el caso Chávez? Luego de cuartos intermedios, que se prolongó hasta horas de la tarde, a horas 17, se da conocimiento a las partes, el tribunal integrado por la doctora Gómez, la doctora Toledo y la doctora Zárate, que se acogía al planteamiento nulificante debido a que encontraron algunas falencias que ya habían sido advertidas en etapa de instrucción, pero no respecto del acto acusatorio de esta fiscalía, sino de, concretamente, actos procesales que dirigía la juez de instrucción, concretamente la indagatoria del imputado y el auto de procesamiento. Por lo tanto, más allá de declarar la nulidad absoluta de estos actos procesales mencionados, se deja resguardada y a salvo la prueba fundamental con la que contamos, que es Cámara Gésel y todas las pericias informáticas realizadas, donde contan videos y también imágenes en gran cantidad, que directamente involucran al imputado. Por lo tanto, más allá de todo esto, se va a dar celeridad con el trámite posterior, también se ha decretado y ha ordenado el tribunal apartar a la juez de instrucción interviniente y ordenar que continúe la investigación nuevamente el juez de instrucción, Alberto Carriz. Primero hay que dejar en claro, tal como lo dijo el doctor Torres Pagnuzat, de que la instancia no vuelve a cero, sino a practicar un acto procesal, que es el de la indagatoria, en el cual, bueno, se le va a comunicar, en este caso al imputado, cuáles son los hechos que se le atribuyen, el momento, las demás circunstancias, que hacen a la posibilidad de poder ejercer el derecho a defensa. Finalizados esos actos procesales, bueno, se correrá a nueva vista este Ministerio Público Fiscal a los fines de que hagas los dictámenes que correspondan conforme a la ley procesal. Es muy importante dejar en claro de que ya las pruebas que se han realizado, esto es, Cámara GESEL, pruebas informáticas por demás importantes en estas causas, ha tenido, yo creo que con acertado criterio, el tribunal de protegerlas, de abrazarlas en cuanto a este incidente de nulidad presentado por la defensa, por lo tanto, van a resultar válidas en estos nuevos actos que se van a realizar. Bueno, y estamos a la espera de que esto pronto se notifique al juez competente, en este caso estimo que es el doctor Carrizo, bueno, y nos presentaremos para continuar lo más antes posible y, por supuesto, llevar la mayor celeridad a este asunto que tanto nos preocupa y que queremos llegar a la justicia que tanto la sociedad requiere. Remarcar que lo importante, tal como lo decían mis colegas, es que lo más importante que se hizo en la instrucción y que es recolectar elementos probatorios, tales como las pericias informáticas, testimoniales, se mantienen resguardadas. Ese trabajo muy bien hecho por parte de la Fiscalía que trabajó en la instrucción van a ser válidos para lo que continúe el procedimiento. Y, bueno, estaremos esperando a las resultes y al actuar del tribunal para continuar, tal como lo resolvió y como lo mencionaron mis colegas, con una nueva indagatoria. Y, repito, lo más importante es que los elementos probatorios ya recolectados son válidos y vamos a poder trabajar a partir de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!